La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Qué reparta, qué reparta, qué reparta! ¡Qué reparta, qué reparta! ¡Qué reparta, qué reparta! ¡Qué reparta, qué reparta! ¡Qué reparta, qué reparta! ¡Bolo, madrita, bolo! ¡Bolo, madrita, bolo! ¡Bolo, madrita, bolo, madrita, bolo! ¡Bolo, madrita, bolo, madrita, bolo, madrita, bolo! ¡Que se vayan! 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 El que sigue, el que sigue, que reparta, que reparta, que reparta. No le quedan... El que sigue... El que sigue... Que reparta... Que reparta... ¡Feliz cumpleaños, Catalinita! ¡Catalinita! ¡Catalinita! ¡Ay, qué bonita! ¡ убen, los Ma dose, de Spiccino! ¡Porque si no vienes, sientes el camino! ¡Ya le dite una, ya le dite dos! ¡Ya le dite tres y tu tiempo se acabó! ¡Ay, no! ¡Más nos vale! ¡Ay, perdón, hija! ¡Ay, perdón, hija! ¡Porque si no pierdes! ¡Fuerdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Esta niña fue muy linda! ¡Ay, está en mi carros! ¡Se parece a su mamá! ¡Oh, la dijeron lista! ¡No tiene vestigo, no tiene vestigo! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si no pierdes! ¡Tiernes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Esta niña fue muy linda! ¡Se parece a su mamá! ¡Ay, mi abuelita se nos va! ¡Por acá! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá, por acá! ¡Aca, este lado! ¡Esta niña fue muy linda! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Esta niña fue muy linda! ¡Se parece a su mamá! ¡Se parece a su mamá! ¡Ya le diste dos! ¡Se parece a su mamá! ¡No se acabó! ¡Nos va a tirar la banda! ¡Bien, Victoria! ¡Ay, qué asusto! ¡Háganse más patrónes allá! Trae porra, trae porra Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste su culpa Ya le diste su culpa Ya le diste su culpa Esta niña fue muy lista se parece a su mamá ¡Mamá! 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 Agarras un cazón. Entonces tú graba y yo me abierto. No, pero tú eres más buena. Agarrándole dos. Escucha, agarrándole dos. Porque si lo pierdes, perdes el camino. Ya le dice uno. Ya le dice dos. Ya le dice tres. Y tu tiempo se acabó. Esa niña fue un círculo. Se carece a tu mamá. Ándale, Anita. Ándale, Anita. Ándale, Anita. Sí, sí. Porque soy de la tercera data. Y por ahí, mi tío. Ah, de veras. Es que dijeron, señora. No, no te quedas más bien. ¡Ah! ¡Ajá! 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 pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos así le pegas a Flavio chale pa chale pa chale pa chale pa chale pa Merle chale pa 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 ¡Ay, qué susto! ¡Gracias! ¡Una bolchita! ¡Una bolchita! ¡Una bolchita! ¡Una bolchita! Mira, pon tu playerita ¡Haz de aquí! Ponlos ahí y ya no detienes aquí ¡Puera! ¡Puera! ¡Para que pueda ser raro! ¡Regárrate la playerita! ¡Ya estás embarazada! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ay! ¡No, no, no tire! ¡Ay! ¡No, no, no tire! ¡Se cayeron! ¡No, no, no! ¡La playerita! ¡Así, así! ¡Va! ¡Ahora! ¡No, no, 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 no tire! ¡No, no, no, no tire! ¡Ya se acabó la pieza!